Esto obedece a un pedido del Fondo Monetario Internacional que cuando el Presidente anunció alegremente que volvíamos al Fondo y que el Fondo no nos iba a manejar nada, realmente estaba mintiendo porque vemos los resultados que todos los días se están dando con medidas que se toman desde Nación porque responden a esas exigencias que nosotros decíamos que el Fondo iba a plantear. Esto un poco sorprende en el sentido de que por lo que sabemos se estaba hablando con los gobernadores para llevar adelante el ajuste y dentro de esas charlas estaba el tema del Fondo de las Hojas, del Fondo de los Ojeros de su reducción, de su eliminación. Pero bueno, el gobierno que ganó las elecciones en el 2015 hablando de ser los paladines del diálogo toma este tipo de medidas en consulta porque no han consultado los gobernadores. Justamente el Fondo de las Hojas creo que ha sido uno de los recursos que más efecto, digamos, multiplicador ha tenido en todas las economías del país, en todas las provincias, en todos los pueblos, con un criterio netamente federal que fue el objetivo que en su momento se creó. Si hacemos un poquito de historia reciente, en noviembre del año pasado la Nación con las provincias había firmado el consenso fiscal y uno de los requisitos que planteaba justamente poder recibir los fondos de las hojas era que se firmara el consenso fiscal. Fíjate que en nuestra provincia el gobernador creo que fue un millonario, un adelantado en este tema, porque, bueno, por incumplimiento de la Nación en el pago de las jubilaciones, de la caja jubilatoria, no adhirió a la legislatura, no adhirió... No lo ratificó, digamos, lo firmó y no lo ratificó. Exacto, no lo ratificó porque, bueno, la Nación no cumplió con lo que sería el pago del ganchillo jubilatorio. Y esto se creó en la Pampa, la Pampa dejó de recibir ya este año lo que es el fondo de las hojas como un castigo. Así es. Bueno, y ahora el que está incumpliendo, dice llanamente, el consenso fiscal es la Nación. Al tomar este tipo de medidas, sin haber modificado el consenso, sin haberlo consensuado, por así decirlo, toma esta medida que, como te digo, es un golpe muy fuerte a las provincias. Cuando Berna no ratifica el consenso, muchos intendentes salen a criticar la medida porque dejan de recibir el FOFESO. Hace poco lo escuchábamos aquí a Luis Evangelista preocupado justamente porque, obviamente, habían perdido los fondos del FOFESO, pero además Nación se demoraba en el envío de los fondos de la deuda previsional que era lo que de alguna manera venía a reemplazar el FOFESO para los municipios de la provincia de La Pampa. La semana pasada, también recordemos esto, hubo un decreto hecho a medida de La Pampa en donde quedaba en claro que Nación no va a mandar fondos que adeude a cajas previsionales a aquellas provincias que no firman el consenso. Y La Pampa era la única provincia que estaba en esa situación. Sí, realmente esto demuestra el grado de improvisación y de decirle con que se está manejando el Gobierno Nacional, porque como te decía, la historia no es de hace mucho tiempo, sino que estamos hablando de noviembre del año pasado. Sí. Esto no solamente es a las provincias que tienen zonas desfavorables, el Gobierno Nacional viene por todas las provincias. Y el ejemplo está claro, que eso lo dijimos la semana pasada y hoy lo ratifica, con este decreto que han sacado hoy, donde ahora sí van por todas las provincias y bueno, el fondo sojero lo eliminan y justamente con el efecto negativo que genera en todas las provincias, justamente nosotros esto lo enteramos hoy, ya hablaremos con los compañeros de las otras provincias. Estos fondos permitían generar el trabajo. Pero bueno, ahí es el pensamiento que tiene el Gobierno Nacional que creo que le interesa solamente la capital federal y el conurbano y una mirada muy centralista de lo que es la Argentina.